¿Qué hacer como hombre cuando mi esposa y mi mamá no se llevan bien? Así que has encontrado a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. No puedes esperar a que tus padres conozcan a esa persona tan especial. Es maravilloso cuando todos se llevan bien. Pero y entonces, ¿qué sucede cuando tu madre o tu cónyuge no se caen bien o no se respetan? Y hacen saber de esta manera continua. Es una situación muy difícil y a menudo triste. Desde la indiferencia fría hasta el conflicto ardiente. Este choque de dos personas que amas profundamente tiene el potencial de causar dolor, sufrimiento e innecesario. Principalmente en ti, el que está atrapado en el medio. Es por eso que el día de hoy nos acompaña un experto en la psicología. Para poder entender este tema y darnos algunos consejos muy útiles para poder sobrellevar este conflicto entre tu cónyuge y tu persona especial. Le damos la bienvenida a la casita de café caliente. Así como pude escuchar, nosotros traemos un interesante tema en Solo para Caballeros. Y es como nosotros debemos de actuar cuando mi madre y mi esposa no se llevan bien. Y por ello me acompaña una especialista, hoy tengo el gusto de estar junto aquí a la licenciada Jennifer Palma. Que va a estar dándonos del punto de vista psicológico cuáles son las actuaciones que debería ser considerada prudente para poder hacer y saber cómo sobrellevar esta situación. Buenos días, es un gusto tenerla acá en la casa de café caliente. Buenos días, gracias. La verdad que sí creo que es como uno de los tabús. Bueno, no tabú, ¿verdad? También se mira bastante de que mi mamá no se lleva bien con mi pareja y pues no sabemos qué hacer. Voy a serte honesta, o sea, realmente no se puede controlar, ¿verdad? Cómo se van a llevar dos personas, pero sí podemos ayudar con algunas estrategias o actividades, ¿verdad? A que hay una relación saludable como tal. ¿Cuáles serían esas estrategias como tal para poder llevar esa paz y no hacerle un campo de batalla? Creo que lo primero, ¿verdad? Entender de que yo no soy alguien que tiene que tomar un rol, soy un rol mediador. No como de acá me voy a ir por el lado de mi mamá o por el lado de mi pareja, porque desde el momento que hay un desbalance va a haber conflicto. Creo que sí tenemos que aprender a poner límites, o sea, decirle a... Bueno, aquí estamos hablando de un contexto donde estamos suponiendo que solo es matrimonio, ¿verdad? Pero eso también puede aplicar en relaciones no necesariamente matrimoniales. Entonces, lo ideal es como por venir a decirlo de esta manera, un poquito más claro, decirle a mi mamá, ok, mi vida con mi pareja es totalmente aparte. Porque uno de los principales problemas, ¿verdad? Es que mamá quiere guiar a la esposa, por decirlo así, a cómo tratar a su esposo, cómo hacer las cosas en el hogar. Entonces, realmente es como venir e imponer mi sistema de creencias a otra persona. Y en una relación son nuevas, nuevas experiencias, nuevas creencias, porque se van a hacer alianzas. Entonces, tú, por ejemplo, si tienes una esposa o en un futuro, o no sé, ¿verdad? Pero en particular, aquí tendrías como decir, ok, estas son las creencias que yo voy a poner en mi casa y también compartirlas de tu pareja, ¿verdad? Y hacer un mix, porque si solo están las suyas, no es correcto. Y eso es lo que a veces en muchas casas ocurre. ¿Creería usted desde la famosa frase que a mi hijo le gusta que esto se haga así, o es que yo creo que a mi hijo lo que le gusta es de tal manera, viene a crear una problemática para lo que es junto al hijo y a la esposa como tal? Yo diría que sí. Y también a veces la pareja en este caso tiene un problema que es que quiere complacer, quiere caer bien. Entonces, también a veces, de cierta manera, cometemos el horror de comportarnos de una forma con la mamá de nuestra pareja y luego de la nada ya me comprometí, ya estoy casada y salen las nuevas actitudes, por decirlo así. Entonces, ya no estamos en sintonía y eso es por no ser auténticas desde el inicio. Entonces, lo ideal también es que yo sea sincera y si está ese como patrón que me acabas de mencionar, ¿verdad? Que sí es como un poquito común venir y decir, está bien, si hablar con tu mamá en este caso, vaya, suponiéndolo de este ejemplo, y decir como, si hay algo que a mí no me guste, que hace mi pareja, yo lo voy a decir. No tienes que venir a hacerlo tú, porque tú tienes una voz propia en este caso, ¿verdad? Entonces, son cosas que se hablan en la relación y no es papel de mamá seguir cuidando cuando ya hay un matrimonio. Sí, creería yo que ya en este punto, pues, como ya lo mencionó, lo prudente y lo sano es que, pues, uno como hombre lleve esa voz cantante y decir, bueno, mamá, mi relación con usted es de esta manera y de igual manera hablar con la esposa o la pareja y decirle, bueno, fulana, nuestra relación va en esta dirección. Y creería yo de que, por el ejemplo del hecho de que es algo que se da a veces algún percance, algún mal comentario que pueda llegar a herir lo que es la susceptibilidad de alguna de las dos personas, pues, tratar de llevar ese balance y decir, ok, los problemas con ella los resuelvo yo y los problemas con ella los resuelvo yo. Para que no haya ese debate en cuanto a por qué de esa manera o cómo saber sobrellevarlo. También otra pregunta que me gustaría hacer es, por ejemplo, tenemos el conflicto ya como tal, ya hubieron faltas de respeto, ya incluso podría llegar a... Ya vino el caos. Ajá, ya viene lo que puede llegar a ser una agresión como tal. ¿Qué se recomienda? ¿Terapia? ¿O basta con una plática? ¿O cómo poder sobrellevar esto? Creo que podemos ver el nivel también del problema como esté, ¿verdad? Porque si es algo ya demasiado grave, tal vez la comunicación ya no va a funcionar, porque ya hubieron muchos resentimientos creados, ya hay una idea de cómo es esta persona. Entonces, tal vez sí puede ser como más recomendable una terapia familiar. Sin embargo, ¿verdad? Lo ideal es tal vez primero tratar de mediar juntos la situación. Si no se puede, entonces si optamos ya mejor a pedir ayuda externa, porque puede que también tenemos que entender de que a veces tenemos patrones bien rígidos. Entonces, tal vez mamá, por decirlo así, y tú como pareja están como dispuestos a la escucha, pero mi pareja ya tiene barreras. O viceversa, entonces ya no puede haber una comunicación efectiva. Ahora bien, ¿cuáles serían los límites que cada una no debería de cruzar? Uy, las faltas de respeto, para empezar. O sea, de esos comentarios, esas bromas pesadas que a veces hacemos. Hay un chiste, ¿verdad? Un poco popular, que normalmente yo lo he escuchado. Aquí en Honduras es un poquito común el del vino, mi suegra, ¿verdad? Cuando se refieren al vino. Bueno, eso tienen que tener mucho cuidado, porque inicialmente puede ser algo gracioso, pero después deja de ser gracioso. Ya lo vamos tomando un poquito más personal, además de que nosotros somos bien susceptibles a cualquier cosa por el estado de ánimo que andamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las bromas y con las expresiones. Entonces, como tal, siempre mostrar cómo somos. Y otro límite que yo diría que si hay que poner es como escoger momentos adecuados, ¿verdad? Si hay una incomodidad, por ejemplo, estamos en una reunión familiar y hay una incomodidad, no es que vamos a tocar eso ahí mismo, porque no, es un momento donde no podemos como causar más tensión. Entonces, si yo tengo esa incomodidad, tal vez decir, ok, en otro momento más privado voy a hablar y voy a exteriorizar cómo me sentí. También escoger esos momentos indicados para hablar de ciertos temas. Bueno, familia, usted ya pudo escuchar a nuestra experta en materia acerca de cómo debería de actuarse, cuáles son los límites que no deben cruzarse, cómo en realidad debería tratarse estas situaciones que pueden resultar incómodas y sobre todo pueden llegar a afectar lo que es la relación entre pareja y la relación familiar con su mamá. Nosotros continuamos con más acá en la Casa de Café Caliente, pero antes que todo, también si nos regala las redes sociales y su número de teléfono para que cualquier persona quiera contactarse con usted. Claro, en Instagram como cico-urbina y el número telefónico es 9731-1379. Gracias, nosotros nos continuamos con más y es que nos trasladamos hacia la cocina porque nuestro chefe Eduardo está más que listo y preparado.